calistenia para todos seis formas de subirte en la barra comenzamos con pullover primer paso saltamos con fuerza alamos la barra subimos las piernas flexionadas y dirigimos las rodillas por encima de la barra extendemos las piernas de forma que pasen la barra cada vez vamos buscando que las piernas estén más por encima de la barra seguimos con muscle up con santo en una barra donde alcances el suelo salta y ala la barra hasta que pase el pecho y sube tus codos por encima de tus muñecas para que todo tu cuerpo quede arriba muscle up con un pie sube una pierna por en medio de tus manos y enganchala con la barra utiliza la otra pierna para balancearte y una vez sientas buen impulso sube tus codos por encima de las muñecas muscle up con keeping salta la barra saca el pecho sube las rodillas al nivel de la barra extiende las piernas y monta tus codos por encima de tu muñeca muscle up olímpico toma buen impulso cuando vayas de frente saca el pecho sube el empeine de los pies por arriba de la barra a la la barra a tu pelvis y extiende los pies para quedar por encima de la barra muscle up estricto haz una dominada hasta que la barra llegue a la parte baja del pecho y sube los codos para quedar encima de la barra